hola buenas saludos soy brea frank bienvenidos al podcast al análisis en el día de hoy la invitación a que te suscribas para compartir debatir aprender y analizar entre todos aquí no hay vacas sagradas y mi compromiso es simplemente con la verdad y contigo dicho esto vamos a llevar a fondo las palabras de ozuna ozuna tronó en su cuenta de twitter y anunció su retiro yo voy a explicarle y al final les voy a dar unos detalles que me gustaría que ustedes me digan si tengo o no razón ozuna dijo lo siguiente en su cuenta de twitter que es el medio de desahogo de los artistas twitter dice así me voy a retirar hasta que todo vuelva a la normalidad maldito coronavirus dice ozuna maldijo el coronavirus porque ozuna dice esto es fácil señores ozuna es el artista o uno de ellos con más récords rotos en los últimos años en los últimos tiempos el primero en tener más de 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 10 en cerca de 10 colaboraciones con un billón es ozuna cerca de 10 colaboraciones con un billón de reproducciones en youtube o sea él sale en te boté tiene un billón en todas las canciones que osuna sale tiene un billón de reproducciones una locura conciertos giras desde su primer álbum que fue odisea por allá por el 2017 que fue el álbum su primer álbum fue hit llenó el mundo de conciertos luego no descansó ese muchacho y en medio de giras grabó su otro álbum que fue aura una locura ahora ustedes recuerdan también entonces lanzó nibiru en el 2019 que todas las canciones se convirtieron en hit y ahí fue donde donde osuna estalló de verdad en el 2019 pero qué pasa el lanza en ok ahora en el 2020 acompañado de buenas noticias para su carrera que que le llegó su una este año le llegó a que compró una casa que le dieron 100 millones voy a hablarle de ese dato también entonces osuna no tiene el mismo éxito pero no es a nivel de digital porque él le va bien igual en digital igual o mejor en lo malo fue en los conciertos porque la música a nivel global está al punto del colapso y él no lo dice porque está en bancarrota porque dinero tiene el demás lo que pasa es que no tiene la oportunidad de estar en contacto con la gente y eso es el motor la adrenalina de los artistas él suena bien en la radio suena bien en lo digital pero no tiene conciertos nadie tiene conciertos y esta frustración la mostró nada más y nada menos que en su cuenta de twitter con este mensaje pero este retiro no va a ser lógicamente no va a ser para toda la vida lo primero es que él tiene un contrato que si ciertamente como él planteaba le dieron 100 millones han dicho 100 millones de dólares nadie que tú firme por 100 millones de dólares se va a retirar no así sea vendiendo esquimalito vendiendo vendiendo donas en donkin donald o en mcdonald a osuna le van a sacar ese dinero que lo vale vale más de ahí vale más de 100 millones pero no se puede retirar entonces va a ser temporario porque no ha tenido el mismo éxito y osuna simplemente ha sido el sincero porque los artistas están ahora mismo sufriendo no hay éxito porque no hay concierto que tú haces con vender 100 millones de copias en digitales si no puede tocarle a tu público entonces si esto lo enfocamos desde el punto de vista de los artistas que es que no nada más viven de las fiestas principalmente lo de la música urbana dominicana esto es grave los dominicanos viven del pari bajo sólo ciertas excepciones como son el alfa en la casa el nene la menace el lírico en la casa que son artistas que le va bien a nivel digital pero después hay otros que no que solamente viven del pari de que están comiendo y no sólo ellos porque ellos quizá tengan ahorros y el doble voz las bailarinas señores este virus ha venido a dañarlo todo mi gente me gustaría saber tu opinión luego de invitarte a que te suscribas y me digas qué piensas de todo esto entonces ahora mismo la industria debe de reabrir pero no puede porque no hay vacuna entonces estamos hablando de que la vacuna vendría en el 2022 aguantarán los artistas todo este tiempo sin generar dinero no todo el mundo es bad money que va a tener un concierto con euforia que rompimos aquí en nueva york y a nivel digital ve mucha gente dando números falsos para decir que vendió yo he visto gente que ha dicho a que yo vendí tanto y cuando en verdad metieron 100 gente pero no está mal no está mal eso eso está bien eso es branding ese marketing pero a uno no no me pueden mentir a mí dicho todo esto quería hacerle el aclarando de que osuna se va a retirar pero es de manera temporaria hasta que todo vuelva a la normalidad ahora cuando va a volver toda la normalidad osuna yo pronostico yo que para mi mitad del 2021 o sea que vamos a tener osuna fuera de la música todo este tiempo está fuerte muy fuerte otros artistas que han han hablado son el mismo bad money en su momento se retiró por unos meses volvió de manera muy dura con el concierto de con euforia volvió y se llevó varios premios en los premios en los eeuu premio norteamericano así están las cosas gracias por estar aquí soy brea frank aclarado lo de osuna y quiero decirles que lo de tempo y el alfa va para largo y tempo subió otra cosa a su cuenta de instagram acabando con el alfa ellos están los dos en los billboard no sé si es que esto es planeado yo yo me atrevo a pensar que así porque ya estamos en un nivel donde tempo no le ha ya está rayando en la provocación para el alfa y el alfa nada de responder vamos a ver qué tal esta tira era de estos dos exponentes y el alfa le tira y tempo les responde para atrás no sé qué piensan ustedes si esto debe quedarse ahí o si se va a quedar ahí o si el alfa debe de responderle mire lo que lo último que tempo hizo mire lo último que tempo hizo en su en su bueno super contento estamos primera vez en los billboard yo creo que ahora señores 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 tempo y borró todas sus publicaciones otra vez la borró nuevamente y solamente se quedó con una yo soy hombre de palabra y la voy a regalar primer paso de tres el más el más que comente a bueno a le va a regalar le va a regalar al primer como al primer comentario bueno ahí están las cosas alfa versus tempo digo tempo tirando al alfa porque el alfa no le ha dicho nada todavía vamos a ver cómo terminan estas cosas puso un vídeo del alfa un vídeo de él y el alfa con la canción de fondo dios mío hola buenas yo tú no me pierdo esto